Tiene que ver con la repercusión a nivel internacional y, por supuesto, desde nuestra provincia respecto a este fenómeno que va a ocurrir el próximo 2 de julio. Por eso estamos en comunicación con Eric González, el exastrónomo investigador del Observatorio Félix Aguilar de la Universidad Nacional de San Juan. Y, por supuesto, él nos va a estar contando con su didáctica porque hace mucho tiempo él viene trabajando en esto del eclipse. Para nosotros es nuevo y es noticia, pero ellos, junto con todo el equipo, con el Ministerio de Turismo y desde la provincia, vienen trabajando en este tema del eclipse. Eric, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. A ver si lo tenemos por ahí. Está en viaje, así que puede que la comunicación se complique, pero nos decía Eric recién en privado, nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando en este tema del eclipse, informando principalmente, adaptando a cada una de las realidades y ver cómo de la mejor manera se puede visualizar este fenómeno. Ya lo tenemos nuevamente en línea, Eric. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar al aire con ustedes. Bueno, Eric, se viene el eclipse, ya estamos. Sí, ya falta muy poquitito. Ahora este martes que viene tenemos, no el de mañana, sino el de la siguiente semana, ya tenemos el gran evento por fin, que hemos estado preparando durante más de un año y medio desde el observatorio en Félix de Gras, y además de un año también con el Ministerio de Turismo y las partes que intervienen. Bien, ¿qué tenemos que empezar a saber aquellos que no nos hemos interiorizado mucho, pero que el fenómeno se nos viene y queremos estar al tanto? Lo primero que tienen que saber es que es prácticamente el fenómeno más lindo que nos regala la naturaleza para observar el cielo, así que, fundamentalmente, no hay que perdérselo, porque es prácticamente irrepetible para volver a ver una cosa similar a esta y no exactamente igual, va a haber que viajar muchos para poder ver el siguiente. Y este es especial porque encima lo tenemos muy bajito al atardecer con un arco natural precioso como nuestra cartera de los Andes. Bien, ¿qué vamos a ver, Eric, para aquellos que no estamos interiorizados? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se va a llevar a la práctica esto? ¿Qué vamos a ver nosotros? Bueno, alrededor de las 4 y media de la tarde, 4 y 25, un segundo más, segundo menos, según donde uno esté parado, va a comenzar la primera etapa del eclipse, en el cual la luna va a comenzar a tapar el sol. Básicamente eso es un eclipse solar. Lo que tenemos acá es un eclipse solar total. Entonces, un poquito más de una hora después, alrededor de las 5 y media, pasada las 5 y media, vamos a ver el inicio de la fase de la totalidad. La totalidad significa que la luna tape completamente el sol. En ese momento vamos a poder ver las coronas solares. Es la única oportunidad para ver la simple vista. Y dicen que es francamente fenomenal. De hecho, por eso viaja gente de todo el mundo para ver el eclipse. Y yo también estoy bastante paciente por verlo, porque son eclipses de sol parciales. Es mi primer eclipse total. Víctor, ¿cómo le va? Buen día. Enrique Merenda le saluda. ¿Qué dice? Enrique, un gusto. ¿Cada cuánto tiempo acontece esto? Bueno, son varios periodos de cosas distintas que se tienen que conjugar. Entonces, para que se repita en una misma zona puede pasar muchísimo tiempo. Eclipses de sol tenés al menos dos por año, por una cuestión de geometría. Pero no necesariamente son totales siempre, y no necesariamente los vas a ver en un desastre. De hecho, es muy raro que se vea en otro lugar. Por ejemplo, los últimos eclipses que se vieron en San Juan fueron poquitas décadas después de su fundación. Y sí, fueron dos seguidos. Uno a un año y otro al año siguiente. En 1590, si mal no me equivoco. Si bien, ¿recuerdo? Y el próximo que se va a ver sobre la ciudad de San Juan es dentro de 212 años. Así de poco frecuentes son. Así que realmente tenemos suerte de poder verlos desde nuestra provincia y poder ir a alguno de los lugares lindos que está preparando el Ministerio del Turismo. Tienen dos objetivos. Uno es promover el turismo astronómico en San Juan, que es una actividad muy linda que está despegando. No por nada, San Juan ya tiene media sanción en el Senado. Ha sido declarada capital nacional del turismo astronómico por la calidad de los cielos que tenemos. Y el otro objetivo de juntarnos todos en un solo lugar es proveer métodos seguros de observar el sol. Eso es importante destacarlo en cada oportunidad que tenemos de aire. Hay formas seguras y económicas. Y hay lentes especiales que son relativamente económicos, de 200 y 300 pesos, con filtros de luz blanca para observarlos. Pero no hay que utilizar ninguna otra medida casera. Las medidas caseras permiten pasar el lavado de los tragueletas infrarrojos mientras uno piensa que está viendo de forma cómoda y se está generando mucho daño en el ojo mismo. Así que las formas seguras de verlo son haciendo una caja de proyección, lo que se llama una caja oscura, que la doctora Georgina Cuéguil ha estado realizando charlas por toda la provincia y ya ha alcanzado más de 15.000 chicos. Ha venido trabajando desde principios de este año con este tema, explicando justamente estas generalidades del eclipse de lo que hablamos y de cómo construir una cámara oscura. Otra forma segura es utilizar estos filtros de luz blanca, estos lentes especiales para ver el sol, como los que justamente el Ministerio de Turismo y Cultura compró, 50.000 de estos lentes para repartir de forma gratuita en los puntos de información. Uno puede comprarlos también porque son relativamente económicos y yo recomiendo, si se puede, comprarlos para asegurárselos antes de tiempo, porque 50.000 es una linda cantidad, ya han hecho un esfuerzo importante, pero no van a alcanzar para todos, y si no, utilizar una caja oscura. O arrimar telecicles de observación, donde las observatorias, las instituciones que están involucradas en esto, estamos poniendo a disposición telescopios para verlos de forma segura, con filtros de luz blanca o telescopios H-alpha. El observatorio Félix Aguilar tiene un par, el complejo astronómico Leóncito pone otro, varios telescopios más que vienen de visitantes de la provincia, y divulgadores y gente que en general viene a ver el eclipse. No sé si sabían que dos días antes del eclipse, el domingo y el lunes, tenemos unas jornadas internacionales de promoción de la cultura científica en Argentina. Escuchate, este hitcap, más fácil. Y vienen divulgadores y científicos, hay investigadores en astronomía profesionales de todo el mundo. Algunos van a dar charlas, los agarramos para el tema, los agarramos y quedan charlas. Otros vienen con sus telescopios y los prestan para el público. Bien, específicamente en Villavista vamos a estar con eso, así como en otros puntos donde se han armado centros de observación, centros de observación públicas, para que la gente se rime. Erick, ¿qué sucede con el tema celular? Porque hay muchas aplicaciones que se pueden descargar fácilmente. Creo que más fácil que tener uno de estos lentes aptos para poder ver el eclipse, es un celular. Todos tienen un celular, incluso lo que a nosotros más nos preocupa son los chicos. ¿Qué pasa con los celulares? Con estas aplicaciones que se pueden descargar, dice que se puede ver el eclipse con estas aplicaciones. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es no hacerlo mucho. Si bien las cámaras de los celulares tienen aperturas muy pequeñas, igual podés dañar el celular mismo. No te va a pasar nada si mirás atrás del celular, porque el celular captura la imagen con el chip que tiene, que es un chip tipo CEMOS, atrás de ese lente, que captura la, transforma esa imagen, esos fotones que recibe, en una electricidad y eso lo lee la computadora, el pequeño procesador del teléfono, y te lo muestra a través de la pantalla, que tiene un brillo seguro. A vos no te va a pasar nada, pero si apuntás mucho rato con el teléfono, esa pequeña lente concentra mucho calor sobre la cámara del celular y le pasa lo mismo que le podría pasar a tu ojo, si podés dañar el aparato. El mismo filtro que usás para protegerte el ojo, lo podés poner delante de un celular, si conseguís los lentes para ver el eclipse. Así que sería recomendable esto, o utilizar un vidrio del soldador de graduación DIN 14 o superior, que también son los adecuados para ver a simple vista el eclipse. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque los que son menores que el 14, dejan pasar luz travioleta infrarroja, en demasiada proporción también, así que habría que cuidar el más que nada por cuidar el celular. Ahora, si tenés uno de descarte, que quieras sacrificar para el eclipse, se puede hacer. Daño a la persona no le va a generar. Al menos que tengas mal pulso y corras el celular de la vista y veas un destello del sol durante mucho tiempo, de forma continuada, por el lado del celular. Eso sería el único riesgo. De todas formas, en el momento de la totalidad se puede ver a simple vista sin ningún tipo de protección, y eso es lo recomendable, siempre teniendo en cuenta cuánto dura el eclipse, porque hay que dejar de verlo antes de que hay que dejar total. Tengo una consulta, Eric. En medio de todos estos preparativos y demás, ¿están siguiendo ustedes de cerca un tema clave? El pronóstico del tiempo para ese día. Sí, pero como todos los modelos meteorológicos, bien, que te van a decir cómo está el mal llamado clima, meteorología y el clima es una cosa más a largo plazo, van a ir siendo más precisos a medida que te acercas a la fecha. Porque son modelos por computadora que te hacen una predicción en base a datos, pero no te podés adelantar tanto. Los modelos para que sean más cercanos a la realidad es que hay que entender el pronóstico. La verdad que van a ser precisos un par de días antes, si entiendo bien, especialmente en esa zona que no sé si hay estaciones meteorológicas, les conozco. Y unas horas antes, o sea, 12, 18 horas antes, ya van a ser bien, bien precisos y vamos a saber cómo estamos. Pero, la estadística nos favorece, que están cuándo. Especialmente en este corredor del eclipse, digamos, entre Vista Nueva, donde la gente de Canigasca sería muy linda también, una de las que están conversando de la mano con turismo, y Bellavista, que es la observación principal, ahí sobre la ruta 412, igual que en el Leoncito, es una zona de extremadamente baja nubosidad, especialmente en esta época en donde en otros lugares existen. Así que, creo que vamos a tener suerte. Eric, ¿dónde se pueden adquirir, nos consultan los oyentes mientras realizamos la entrevista, ¿dónde se pueden adquirir estos lentes? Bien, hay casas como Garbarino que las están vendiendo por internet, hay ópticas que las están distribuyendo, yo recomiendo comprarlos en una óptica, tal como la de nuestro sponsor, óptica Saraco de Buenos Aires, que se las venden a través del mercado libre, u otros servicios de internet, todas entre 200 y 300 pesos, hay por supuesto estudiantes y particulares acá en San Juan que los venden, yo conozco algunos, sé que las fabrican con buen material, pero en una óptica se garantizan que se van a utilizar un material aprobado porque ellos tienen una responsabilidad civil, no se pueden vender cualquier cosa. Así que, lo mejor es buscar a través de internet, de alguna página de venta, con unas dimensiones recién, lentes para eclipse, se llaman de filtro de luz blanca, que hay unas normas ISO, 1100 y cuantos, no recuerdo bien cuántos, que tienen que cumplir, y comprarlas en una óptica garantiza que sean hechas con material adecuado. Otros comerciales como Laminas Bader o Thousand Oaks. Bien, Eric, hay algunos mensajes que se están viralizando y generan alguna alarma respecto a la recomendación de no ver el eclipse por este daño que podría sufrir, que es bueno seguirlo a través de streaming, de la página oficial que va a proveer el gobierno, incluso Estados Unidos también. ¿Qué le tenemos que decir a la gente que tenga? Sí, pero el gobierno que es el que estamos armando nosotros es mucho más linda. Seguramente, hay que seguir con el streaming de San Juan. ¿Qué sucede con esta recomendación? ¿Qué le tenemos que decir a la gente para informarla? Escuché el audio que me lo mandaste unos minutos, no sé, un par de minutos antes de salir al aire, y ese audio es tal vez demasiado alarmista, no hay que estar asustados, así hay que estar prevenidos. Y sí, se puede generar daño inclusive permanente a nuestra edición si miramos una protección adecuada. Pero no como el audio dice que las únicas soluciones son lentes de UV, de prescripción con tal graduación de protección UV mayor a tanto, eso está puesto desde el punto de vista de un hostalmólogo que no conoce tal vez que hay implementos seguros y económicos para verlo. Especialmente estas gafas de luz blanca o las cajas oscuras de proyección como las que está explicando la doctora Georgina Colwell y yo también he contado en algunas carlas cómo construirla. Y que hay varios divulgadores más, Carolina Gray y otros, que están explicando por las escuelas cómo construir las cajas de proyección. Que no es otra cosa que una caja de zapatos con tubo largo, con forrada de papel aluminio por delante que no entre nada de luz excepto una pequeña perforación hecha con un alfiler lo más chica posible al centro de la caja delante y en el otro extremo se hace un agujero y se le pega al agujero y se tapa con un papel de calcar o un papel vegetal que es semi-transparente y permite ver la proyección a través de este papel. Entonces entra una cantidad de luz segura y uno ve la proyección no ve de forma directa. Eso es súper económico y es fácil. Esa es una forma segura. Usar radiografías es inseguro está totalmente contraindicado usar lentes de sol poner varios juntos comunes está contraindicado usar vidrios ahumados papel carbónico un CD viejo cualquier cosa que uno no sepa si realmente funciona ante la duda mejor no usarlo. Lo recomendable es conseguir solamente lentes especiales para Eclipse que son para eso o arremarse donde estamos con los telescopios para observar con nosotros. Bueno Eric agradezco el contacto con la red que tenga buen día muy amable muchísimas gracias Muchísimas gracias y los esperamos en alguno de estos sitios para la gente de acá de la ciudad estamos preparando el predio frial de la fiesta del sol va a durar poquito pero bueno vamos a estar justamente todos ahí va a ser una linda fiesta Seguramente y más ha llegado también en la fecha vamos a estar en comunicación para que nos sigas contando e informando sobre esto Buenísimo los voy a estar esperando porque esto nos encanta así que a quien le den micrófono les va a querer hablar por ahí insistimos un poco sobre la prevención de cómo hacerlo de forma segura pero bueno eso es importante Es válido, seguro Así que ojalá que esté desplejado ese día Ojalá, ojalá que sí lo vamos a estar siguiendo Muchas gracias Eric Eric, buena jornada Igualmente 8 con 37 minutos el tema de